Tras preparar meticulosamente nuestro equipaje y después de horas de coche y un par de vuelos, finalmente llegamos a nuestro destino, la impresionante Isla de Madeira. Pero antes de sumergirnos en esta aventura, nos hemos propuesto una serie de objetivos que deberemos cumplir y que nos desafiarán durante nuestra estancia en la isla. El primero de nuestros objetivos será dar una vuelta completa a la isla. Nuestro segundo objetivo será adentrarnos tanto en los verdes bosques de Laurisilva, del interior, como en los tensos mares que rodean la isla y que son conocidos por su abundante fauna salvaje. Y aquí tendremos dos submisiones, que serán fotográficas y que añadirán mayor dificultad. La primera de ellas será conseguir una foto a los pies de una de las majestuosas cascadas que salpican esta isla. Y la segunda de ellas será obtener una foto de un animal marino, de un cetáceo, aunque esto en esta isla no debería de ser difícil. Para añadir una pizca de adrenalina a nuestro viaje, nuestro tercer objetivo será sumergirnos en al menos una de las muchas actividades de aventura por la que es famosa la isla de Madeira. Otra forma de ponernos a prueba será visitar un lugar remoto y de difícil acceso de esta isla. Y por último, pero no menos importante, deberemos subir caminando al pico más elevado de la isla para disfrutar de Madeira desde otra perspectiva. Bueno, y un extra que será, como siempre, no perder mi dron. En nuestro primer día de viaje decidimos poner rumbo a Sierra Basal para realizar la ruta de la levada Das 25 Fontes, famosa por sus impresionantes paisajes naturales y sus levadas, canales de riego tradicionales que nos acompañarán a lo largo de todo el camino. El sendero nos llevará a través de un bosque mágico lleno de árboles altos y helechos gigantes. A medida que caminamos, comenzamos a escuchar el sonido del agua fluyendo, sonido que nos acompañará hasta llegar a nuestra primera parada, la cascada Das 25 Fontes. Bueno, pues aquí tenemos Hortensia, que es una planta que vamos a estar viendo durante toda la ruta por la isla. Como iba diciendo, la Hortensia es una planta que vamos a ver mucho a lo largo de todo nuestro recorrido por la isla porque es como, digamos así, un símbolo y se utiliza mucho en jardinería. Y otra cosa que vamos a ver es estos increíbles bosques de galería. Bueno, pues ya hemos llegado a las zonas de las levadas, que es esto, que lo que hacen es que el agua que retienen los bosques de la Urisilva se filtra y la recogen en estas levadas y, si no me equivoco, pues la utilizan para llevarla a la ciudad y eso y poder consumir luego el agua. Los que construyesen esto, tela, ¿eh? No veáis lo que hay que subir hasta llegar aquí. Las levadas son canales de agua hechos por el hombre para distribuir el agua de las montañas a cultivos y poblaciones. Estos canales, que nos acompañarán durante gran parte del recorrido, son una maravilla de la ingeniería y han sido parte importante de la vida en Madeira durante siglos. Los estamos flipando con esta ruta. No la hemos terminado todavía, pero está recomendadísima. La vieja en Pedro, otra cuesta. Familia, pues os voy a comentar una cosilla de botánica. Esto que veis aquí, que es la planta que más se ve, es brezo. Y esto de aquí, si no me equivoco, es palo blanco. Y si no, que me corrija Maru ahí en los comentarios y luego ya no enteramos de qué es. Maru. Y por fin llegamos a nuestro destino, la cascada das 25 fontes. Una impresionante cascada que cae en una piscina cristalina y donde aprovecharemos para hacer una parada técnica y comer algo. La ruta está siendo muy chula, pero este es uno de los mejores momentos de toda la ruta. Y después de disfrutar de este descanso y de un buen bocadillo retomamos nuestro camino de vuelta hasta topar con un desvío que nos llevará a un lugar mágico y que decidimos tomar sin saber que nos íbamos a encontrar. Espérate que hemos terminado la ruta de las 25 fontes y no nos hemos quedado tranquilos y vamos a seguir la ruta. Lo guay que tiene esto es que te vienes y la ruta de las 25 fontes es la más famosa. Pero por aquí van saliendo diferentes senderos y te puedes venir aquí a pasar el día completo, pero vamos, sin problemas. Un día de más, como prácticamente todo es bosque en galería, hace un fresquito y una temperatura estupenda. Bueno, pues parece que hemos hecho bien en decidir seguir con la ruta. Flip. Flip. Bueno, familia, yo creo que al final ha merecido la pena hacer esta rutilla porque mira con lo que nos hemos encontrado allí detrás. Qué auténtica pesada. Bueno, familia, comenzamos la rutilla de tarde. Hemos hecho una parada para comer un poco y ducharnos y esas cosas. Y ahora nos vamos a ir a visitar por aquí un par de sitios ahí bastante guay. Y nada, ahora iréis viendo. Bueno, familia, pues lo primero que hemos hecho ha sido equivocarnos, pero la equivocación no ha salido bien. Hemos acabado aquí. Que mire qué vistas que tenemos. Tras disfrutar tanto de la ruta de las 25 fontes, decidimos que todas las mañanas de nuestro viaje las dedicaríamos a hacer turismo de naturaleza y que nuestras tardes serían para pasear y explorar otros rincones de la isla. El primer destino de nuestra tarde fue Cámara de Lobos, una bonita población de pescadores en la que disfrutamos de un rico cafeceño junto al mar y de un buen paseo. Estamos aquí en Cámara de Lobos ahora mismo viendo el puerto que hay un montón de barcos pesqueros y tal, es algo como súper típico de aquí. Está muy guay, pero a mí hay una cosa que me sigue llamando la atención, que será porque solo llevamos aquí dos días, y es cómo tienen las terrazas. Todas las terrazas las tienen llenas de plataneros, de cualquier otro cultivo. Hay muchísimos cultivos. Y no veas dónde construyen las malditas casas. Es que ve un acantilado y dices es imposible que puedan construir una casa ahí. Pues no, te la construyen. Nos hemos metido aquí en un túnel que había una especie de cascada y hemos dicho, vamos a cruzarlo porque estamos cruzando diferentes túneles y en uno hay una cascada, en otro hay una zona de playa aquí al lado. Y digo, vamos a cruzarlo a ver lo que nos encontramos. Y de momento no se ve nada. Así que vamos a cruzarlo a ver lo que nos encontramos. En la calle que veníamos por el túnel y hay como uno que sale en dirección a la playa y vamos a cruzarlo a ver si se ve algo al fondo. Vamos a cruzarlo a ver lo que se ve allí, a ver. ¿Qué es el agua? ¡Ustis que se hunde! ¡Olé! ¡Conseguido! ¡Qué guapo! Y ahora hay una playa. Sabéis cuál es la puta hora, ¿no? Que hay que volver para atrás. Está lloviendo un poco, ¿no? ¡Hostia! Pues mira, una playa de erinica fina que hemos encontrado aquí. Mira, por allí abajo otra cascada. Aquí hay agua por todos los sitios que he pasado. Aquí hay agua. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.